Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Otra Suficiencia. Hoy un vídeo más sobre la ortiga. Esta semana va a ser dedicada a la ortiga, a esta planta, en la que podemos ver esta diferencia de ortiga respecto a la del vídeo anterior. Esta es una ortiga silvestre que ha crecido aquí en mitad del campo. Como podemos ver también guarda sus semillas. Esta no pincha tanto ni como la que os mostré en el anterior vídeo. Y bueno, aquí os muestro esta variedad silvestre de la ortiga. Y nada, os invito a que comentéis en el cajón de comentarios sobre las propiedades o qué tipo de uso alimenticio, medicinal, le dais a esta planta tan maravillosa. Hasta el próximo vídeo y muchas gracias.